Cracks, ¿cómo están? Ya está lista la alineación para comenzar su día. Muy bien informados, estos son los 11 titulares de MX. Nahuel es un idiota. Luis Hernández, el matador, se fue duro contra el portero de Tigres. Con Nahuel, que es un tipo, que es un idiota que no merece estar en el fútbol mexicano. Nada más, que lo corran del fútbol mexicano. Y Rayados también quiere mano dura contra Nahuel, pues según TUDN, el Monterrey espera que el castigo de la comisión disciplinaria sea cercano a una sanción que vaya de los seis meses a un año sin jugar. En las próximas horas de este jueves, se conocerá finalmente cómo castigan a Nahuel. Multimedios hizo público un video en el que se observa una discusión entre José Antonio Noriega, Antonio Sancho y Nahuel Guzmán después del Clásico Regio pasado. La posibilidad de que Rafael Márquez se convierta en el nuevo director técnico del Barcelona es cada vez más cercana. Según el programa El Chiringuito, el mexicano sería anunciado como futuro entrenador de los culés después del Clásico contra el Real Madrid el próximo domingo. Aunque claro está, para que empiece a dirigir a partir de la próxima temporada. De acuerdo con Medio Tiempo, la directiva de Chivas trabaja para retener al Tiva Sepúlveda y buscaría alargar el contrato con el equipo del defensa por cuatro años más, ya que el cantera no le gusta a Fernando Hierro. Si no es por lesión o alguna suspensión, el Tiva es el defensa más regular del rebaño. Julio González habló sobre la competencia en la portería de la selección, donde se ha convertido en el tercer portero. Siempre tratamos de ponerle dudas, teniendo buenas actuaciones en nuestros clubes y yo en lo personal me preparo todos los días para actuar bien con Pumas, tener buenos partidos y buenos números para poderme ganar minutos en las convocatorias. Es muy motivante porque me obliga a mí a ser mejor cada día y la verdad es que tengo una gran relación con él, como la tengo con Toño, también que me ha tratado de compartir y obviamente con Memo. Y nada, felicitarlo porque lo está haciendo muy bien, pero espero yo hacerlo mejor el fin de semana y ayudar a que mi equipo haga. El portero de Pumas también habló sobre el partido contra América. A ver, nosotros nos voy a ganar en América porque es nuestro clásico, así tal cual. Sabemos que han hecho un gran torneo ellos y por algo son el último campeón, pero nosotros sabemos nuestras fortalezas y estamos muy ilusionados y muy enfocados en hacer un gran partido y que en Seú se quede nuestro partido. A ver, la realidad es que tienen un gran plantel y han jugado de muy buena manera, pero creo que también nosotros somos un plantel muy competitivo y con nuestras armas vamos a luchar por ganar el partido el sábado y lo más importante es ganar para ponernos en los lugares de guía directa. Mientras que América podría hacer rotaciones para el clásico capitalino, de acuerdo con el diario Record, la prioridad del cuerpo técnico de las Águilas es ganar la Conca Champions, por lo que habrá cambios en el once titular para enfrentar a los Pumas y dar descanso a algunos de sus elementos. La Leagues Cup dio a conocer los estadios y ciudades de los Estados Unidos en las que los equipos mexicanos podrán jugar como locales al menos de manera administrativa durante el próximo verano. Se confirmó que América y Chivas serán locales en estadios de California, mientras que Rayados y Tigres lo harán en Texas hasta la etapa de 16 avos de final. Mineros de Zacatecas logró su pase a la liguilla al ganarle 3 por 2 al Atlético La Paz en el play-in de la Liga de Expansión. Con este resultado, Mineros va en cuartos contra los Leones Negros. En la otra serie, Alebrijes de Oaxaca empató un gol con Cimarrones, pero avanzó en penaltis y tendrá que medirse con el Atlético La Paz por el último boleto a la liguilla. Se hizo oficial la sanción a Eric Torres por el tema del dopaje. No hubo perdón para el cubo que no podrá jugar durante dos años. Ya han corrido cuatro meses que el delantero ha estado fuera de las canchas, por lo que a su castigo le restan 20 meses. El ex de las Chivas había fichado recién por el herediano de Costa Rica. Estudio y titulares, si te gusta estar bien informado, suscríbete ya a CracksMX. Yo soy Lesslie y nos vemos en el próximo video.